Hoy les traigo una sorpresa muy especial, un poema declamado por la misma autora de su segundo libro. Es un poema tan bello, que toca tantos aspectos de la espiritualidad y de la esencia humana, que simplemente no hay palabras más que las de ella para poderles transmitir toda esta belleza. Sin más preámbulos, les dejo, desvelo con Marielena Gutiérrez. Que me hicieron de pronto despertar. Esta noche en la cual yo divagaba, con la broma que cubre mi mirar, siempre en calma, con pasos que pautaban parecer que habitaba en mi interior. Esas almas que a mi paso desandaban, su presencia en ese plan austral, se mostraban a mí y me llamaban. A ese espacio que yo quise llegar. No es mi sueño que rige este momento. Es tan solo el portal que yo crucé. Donde hablaba con ese inconsciente, ese leco que suena en mi interior. No es la vida, ni este plano, ni el espacio en que existo y que no estoy. Es tan solo mi ser que se resiste a mirar lo que impera en mi exterior. Sí, este es un poema para el siguiente libro. Solo después de ir a otra hora, a ver, a ver.